Y en este super resumen de hoy, los barras del PSG amenazan a Messi. Todo lo que dejó la fecha de eliminatoria con burlas de Argentina hacia Colombia y Brasil. Boca compra ya a Facundo Farías, los 5 jugadores que se van de River y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos como todos los días a otra nueva dosis con todo lo más importante que pasó en este día en el que después de la jornada de eliminatorias de ayer que definió el final del sueño de varias selecciones. Acá cubrimos lo que pasa con las 10 elecciones. Son 10 países con los que yo en particular me encariñé mucho. Acá en esta comunidad hay algunos miembros de otros países. Es una pena el final, seguramente para las próximas eliminatorias van a salir con todo. Y hasta eso, en este resumen, nos vamos a enfocar mucho en lo que nos dejó esta jornada. Mi nombre es Joaco, como dije ayer, muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo porque ya somos más de 850.000 suscriptores. Es una locura lo que crecimos. Y nada, gracias por este aguante. Y si sos nuevo por esas cosas de la vida y aún no estás suscripto, no dudes en su muerte a esta comunidad, suscribiéndote ahí abajo. Es totalmente gratis. Y vamos ahora a disfrutar juntos de este gran resumen de hoy. Y este miércoles lo empezamos a correr con bastante alegría, por un lado, con Corea del Sur. La selección de Song que se clasificó al Mundial, siendo el país número 15 en anotarse en Catar. Mientras que por el otro en Barcelona festejaron el mercado de pases de Laporta, sumando al delantero Ferran Torres de 21 años por 55 millones, al extremo a Dama Traoré de 26, a préstamo con opción de compra por 30 millones. Y como último a Aubameyang de 32, quedaría la sorpresa por su llegada y por conocerse que finalmente rescindió su contrato con el Arsenal a falta de un año y medio de que termine para sumarse gratis al Barcelona con un contrato por tres temporadas y una cláusula de 100 millones. Estoy aquí para ayudar y dar el máximo que puedo dar para el equipo. Aún así, las malas de este mercado fueron las negativas finales del Ajax por venderle a Tagliafico, que a pesar de su presión, el club de Países Bajos le cerró las puertas al no tener un buen reemplazo para su salida. Y también el tema de Dembélé, que como vimos en el resumen del lunes, no encontró ninguna salida y así como confirmó el presidente Laporta, el francés tendría un acuerdo con otro club para sumarse gratis en junio, rumoreándose que se trata del PSG, que lo eligió para reemplazar a Mbappé, que en el video del lunes se reveló también que ya habría acordado hasta su contrato con el Real Madrid en una información confirmada hoy por un ex dirigente del Barcelona, confesando que Kylian ya firmó su contrato para junio. Una bomba entendiendo que Mbappé deberá jugar en menos de dos semanas ante el Madrid para definir los octavos de Champions. ¿Y te imaginas si juega mal? ¿Qué van a decir en París? Lo peor de todo es que esta noticia llega en un muy mal momento para el PSG, después de la temprana eliminación en octavos de la Copa de Francia, en una humillación por la que en el resumen de ayer bañaron de críticas a Messi y sobre todo a Pochettino, que sorpresivamente haría calentar mucho a la barra del club, los Collective Ultras de París. El temido grupo que fue prohibido por todo Francia en 2010 por su violencia para resolver los problemas afuera de la cancha. Aún así, a partir de 2017, los jugadores y hasta técnicos empezaron a pedir su vuelta a las tribunas al ver la falta de calor en la hinchada, negociando con los dirigentes para regresar de a poco. Primero con 150 barras, después con 1000 y así, hasta llegar ahora a más de 12.000 ultras en las tribunas, que son los encargados de alentar, pero también de hacerles saber al club cuando algo no está bien. ¿Cómo sería ahora que enojados desde hace tiempo con el juego del equipo acusando una falta de compromiso por los colores, explotarían en sus redes oficiales con una durísima amenaza que hace mucho tiempo no se veía? Escribiendo, nuestra paciencia tiene límites, junto al hashtag raslebol, que en francés quiere decir la gota que rebalsó el vaso, advirtiendo que algo se rompió con esta eliminación de Copa de Francia, presionando fuertemente ahora a conseguir sí o sí la Champions. Y con esto muchos temen que el enojo también pase contra Messi, con el que los ultras se habrían decepcionado desde hace meses, creyendo que Leo prioriza y mucho la selección argentina antes que el club, sintiendo que no está rindiendo ni cumpliendo con las expectativas que tenían cuando llegó, y recibió su apoyo dándole una bufanda de su barra. ¿Y qué pasará ahora con esta relación? Una amenaza que encima no pasó desapercibida en los dirigentes, que temiendo que se vuelva a romper la paz en las tribunas, los alrededores de los estadios y sobre todo el plantel, temiendo que afecte a sus estrellas, principalmente al último Messi, analizan despedir a Pochettino en junio para buscar varios cambios, así mejorar el equipo y evitar problemas para ellos y sus futbolistas. Aún así, ¿será esta la solución? ¿Vos qué pensás de esta presión de los barras y de su enojo contra Messi? ¿Crees que es normal o es para alarmarse un poco? ¿Y cómo lo ves al PSG para esta temporada? ¿Podré eliminar al Real Madrid en octavos? Y mientras vamos a la caja de comentarios a debatir por todo esto, o aprovechá, si no, para suscribirte al canal, así sos parte de esta familia futbolera, ayudándonos a llegar a los 900.000 suscriptores. A nosotros nos tocaba llegar a Sudamérica, que siguió caliente con sus eliminatorias, en donde Brasil brilló ante Paraguay, extendiendo su invicto a 32 partidos sin perder a las clasificatorias, al golear los 4 a 0 a puro golazo, destruyendo el sueño del Mundial que tenía Barros Esqueloto, que no pudo cumplir su objetivo al no ganar ninguno de sus 4 partidos a cargo, con 3 derrotas y un empate. Un momento difícil, al igual que Farías, el DT de Bolivia que tras caer 3 a 2, en el resumen de ayer, quedó afuera del Mundial ante Chile, dejando a la deriva su futuro con chances de irse. El problema de no ir al Mundial es de Farías, eso se cambia muy fácil, se pone otro entrenador. Una tristeza muy distinta a la euforia de Arturo Vidal, por los goles de Alexis Sánchez, casi tan festejados como lo haría toda la hinchada peruana, por el gol de Flores, que aprovechándose de un Ecuador que quedó con 10, por no encontrar la camiseta de Palacios que iba a entrar de cambio, terminaría empatando 1 a 1, dejando igual conforme a ambos. Ecuador con esto se aseguró aunque sea clasificar al repechaje, mientras que Perú, con 21 puntos, ahora dependen de ellos mismos para clasificar. Al igual que Uruguay, el para mí, gran ganador de esta pelea, por sus 2 victorias al hilo. ¿Y se mantendrán estos 5 puestos para la próxima fecha FIFA? ¿O vos crees que alguien podrá dar la sorpresa? Por ahora el que gracias a este empate sigue vivo es Colombia, que a 4 puntos de Perú por el repechaje, necesita ganarle a los eliminados Bolivia y Venezuela, y esperar que Perú sume menos de 2 puntos ante Uruguay y Paraguay, y que Chile pierda ante Brasil o Uruguay. Un panorama complicado que no descarta el DT Rueda, ilusionado con clasificar en el último segundo. A pesar de la derrota que vivimos ayer ante una muy superior argentina, que consiguió extender a 29 su invicto en el ciclo Scaloni, que se convirtió en el primer DT argentino en la historia, de ganarle a las 9 selecciones sudamericanas, y curiosamente, sumando 2 victorias seguidas, sin contar con Messi. El igual, único jugador indiscutible para él. Nadie tiene puestos asegurados, para nada, solo uno como siempre dije, y todo el mundo sabe quién es. Aún así, para mí otro que no puede faltar es Angelito Di María, que pasa sus mejores días como jugador de Argentina, mostrando una gran confianza que ilusiona a los hinchas para Qatar. ¿Están listos para el Mundial? Falta, tenemos que seguir trabajando, eso nos lleva por buen camino. Igual, otro que tampoco puede para mí quedar afuera del once, es el Dibu Martínez, que en medio de la pelea que tuvo contra Borja ayer, se hizo dueño absoluto del arco, y el corazón de la hinchada. No es solo un once, es un equipo, somos amigos, estoy orgulloso de vestir la camiseta cada vez que entro. Tener hoy en día el cariño de todos los argentinos era algo que le faltaba a mi carrera, cada partido voy a dejar lo mejor de mí, voy a poner mi cuerpo por este país, por esta selección. Y de estas palabras el arquero se haría viral también, por festejar justo con la copa, atrás del testimonio de Vargas de Colombia, tomándose esto como una burla hacia el país cafetero, y después por prenderse directamente los cánticos contra Brasil. Y con toda esta alegría argentina, en medio de las chicanas y burlas, vos, ¿qué pensás de esta selección? ¿Qué te pareció esta doble fecha? ¿Cuáles son para vos los tres jugadores que no pueden salir del once titular? ¿Y quiénes crees que perdieron su chance? Y no deberían ir al mundial. Igual la Argentina traería en paralelo, un inesperado cruce entre las cuentas de Racing e Independiente, porque la academia tuitearía orgulloso sobre los rendimientos de Lautaro y Acuña, confesando que iban a pagar el tele cuando salgan de la cancha, a lo que el rojo le respondería con una foto del dibu surgido en sus inferiores, poniendo la frase, like si estás acostumbrado a ver los partidos hasta el final, despertando toda la bronca de los hinchas de Racing, opinando que no tienen que chapear con el dibu, que no debutó en primera, aprovechando encima para resucitar unas viejas palabras del arquero en contra del club. Siempre tuve un gran cariño independiente, pero ahora no tanto. No siento esa conexión que tenía hace muchos años. Perdí un poco el amor al club. Y vos, ¿qué opinás de estas chicanas cruzadas? ¿Quién terminó mejor parado? Y de redes sociales con respecto al fútbol, Racing recibió otra vez en su predio a su buen arquero Arias para seguir su recuperación, acompañado de sus compañeros. Gui oficializó con este video la firma de contrato de Edwin Cardona por tres temporadas, ilusionándose para pelear un torneo, que también quiere Domínguez, el DT de Independiente, que tuvo dos bajas. La del Chaco Martínez, que sin tenerlo en cuenta se fue a préstamo al Docibi con opción de compra. Y como más dura, la de Alan Velasco, que se fue vendido al Dallas de la MLS por 7 millones limpios, con la chance de sumar 1.700.000 más en variantes y una plusvalía de un 15% en una futura venta. Un sacrificio que la dirigencia se vio obligado a hacer para pagar deudas y poder traer refuerzos, teniendo como apuntado ahora Adolfo Gaich, el 9 de 22 años con el que llegó a un acuerdo con el CSK de Moscú, en el tema contrato. Pero aún no en el del salario, ya que Independiente propuso pagar su sueldo junto al del club ruso, ofreciendo abonar el 30% cada mes y dejarle el 70% al CSK, que rechazó esto al instante, exigiendo que sea al revés e Independiente sea el que paga más por tenerlo. Y en este tire y afloje apareció en escena Racing y sorpresivamente San Lorenzo, su ex equipo que se metió de lleno en las negociaciones para repatriarlo. Por ahora la competencia estaría entre el rojo y el ciclón. Habrá que ver quién se estira más y consigue traerlo de vuelta al país. ¿Vos a dónde crees que le iría mejor? ¿Y te gustaría que regrese al fútbol argentino? Y a la espera de novedades, más triste sería el anuncio de Lanús, informando de que su 10, el Pepo de la Vega, se rompió los ligamentos en una práctica, quedando por esto afuera de las canchas por entre 6 a 8 meses. Una mala noticia que también sufrió Leo Poncio, el histórico capitán de River, que en su primer partido con el Williams de su pueblo, se rompió los ligamentos de su rodilla a los 5 minutos de arrancar, teniendo que pasar obligadamente ahora por el quirófano. Y deseándole lo mejor al Pepo y Leo, el que pudo seguir con el pie derecho fue River, que en su tercer amistoso, volvería a golear ahora a Tristan Suárez del ascenso, venciéndolo 4 a 1 con los goles de Romero, 2 de Paradela y 1 de penal de Juanfer Quintero, que salió de titular, junto al lateral Gómez, Ezequiel Barco, y sorpresivamente con Carrascal, otra vez de 9. En una apuesta que quiere hacer realidad Gallardo, quedando muy conforme con el mercado, en especial por el regreso de Juanfer, con el que estuvo muy cerca, para transmitirle rápido toda su idea de juego. Igual a pesar del conformismo de muchos hinchas, el mercado de River no está cerrado, porque Gallardo sigue buscando variantes, una de ellas el tema del lateral derecho, en donde por ahora, el apuntado sigue siendo Herrera de San Lorenzo, aunque habría una traba de 400 mil dólares más, que exige el ciclón, y que por ahora River no está dispuesto a pagar, sin embargo Brito insistirá en la semana, para llegar como sea a un acuerdo por el 4 elegido por el DT, que en paralelo tendría varias nuevas bajas confirmadas, para esta temporada. La primera llegaría justamente por Herrera, ya que con su llegada más cerca, Gallardo le tuvo que confesar hoy a Alex Vigo, de 22 años, que no lo va a tener en sus prioridades, aconsejándole mejor, que acepte una venta, que destruiría la ilusión del lateral, que estaba ilusionado con tener revancha en River, publicando esto en Instagram, a la par su representante, intenta ahora reflotar las negociaciones con Independiente, para que se reencuentre con Domínguez, por entre 2 a 2 millones y medio de dólares, y de este lamento aparecerían dos, que nadie se esperaba hace unos meses que se vayan, con el lateral Angileri, y el delantero Roleiser, ambos que al no aceptar ninguna de las ofertas por renovación, fueron desafectados del plantel principal, y no serán más tenidos en cuenta hasta junio, el mes en el que ambos serán libres, sin dejarle nada al club, y con estos dos titulares afuera, se confirmaría otro valor importante de las inferiores, Federico Girotti, el 9 de 22, que sin adaptarse a los esquemas que necesitaba Gallardo, así como nos contó por Instagram, Emma de Córdoba, salió vendido a talleres, que pagó 2 millones de dólares por la mitad de su pase, ofreciéndole un contrato por 3 años, una salida que lamentaron muchos hinchas, que esperaban más del delantero, que ilusionaba a comienzos del 2021, y con 3 bajas confirmadas, sonó fuerte la cuarta, con Carlos Sowski, el polifuncionar atacante de 30 años, que a pesar de ser una de las figuras del taller de sensación de la temporada pasada, no entraba a comienzos de año en la consideración principal de Gallardo, por lo que tuvo que buscar una salida, que parecía llegar desde el Ferenbaros de Hungría, el club que disputará la Champions, que ofreció comprarlo, a 10 meses de que termine su contrato por 400 mil euros, más 350 mil en bonus, una oferta seductora para Sowski, que sería igual rechazada por River, pidiendo aunque sea un millón limpio, para recuperar parte de los 2 millones y medio que pagaron por él en 2017, por ahora informan que Sowski habría pedido una salida, pero ante las bajas de Girotti y Rollacer, Gallardo valoró su estado en los entrenamientos, confesándole que si sigue así, va a tener chances de ser un relevo, para pelear las competiciones locales, por el momento su representante sigue buscándole una salida, que le dé la titularidad indiscutida, pero en caso que no llegue, ¿a vos te gustaría que se quede? ¿Y qué pensás de estas otras 4 bajas? ¿Fue una buena venta de Girotti? ¿Y crees que manejaron bien los casos de Angeler y Rollacer? ¿Qué pensás de ellos? Y gracias a Emma por la noticia, y a todos los que me siguen y bancan en Instagram como Bruno, un alto editor de Buenos Aires, Maggie que recibiría a su hermanito fanático de River, llamado Lionel por Messi, Joaquín y toda su familia de Ríos Salí de Tucumán, Axel que nos recomendó en sus historias, Santino Olmos de San Miguel, Juanchi el amigo de Joaco, Benja que estuvo muy feliz al conocer al Monumental, Tincho y su hermano de Famatina a La Rioja, Enzo de Chivilcoy, Tommy de San Pedro Misiones que conoció a Pitana, Santi contento porque ya somos más de 850 mil, Benja de 10 años, a los cumpleaños como Johnny fanático de Boca que cumplía 30, a Santi un crack como futbolista, Owen que festejaba sus 13, Marlene la hija de Diego que nos mira siempre, a Agustín Torres, y a los futboleros como el equipo de Deportivo Alianza de Chaco, que la rompe en la liga Sáenz Peñense, Johnny que como DT ganó con su equipo femenino, Emanuel Romero que se mandó, este golazo con Banfield de Entre Ríos, Cristian de Barrio FC, que nos pasó este alto gol de tiro libre, y aprovechamos para desearle todos fuerzas a Pablo y a su mamá en este momento delicado, y acordate que vos podés salir mañana solo tenés que pasarme por Instagram una noticia de fútbol, que vamos a elegir la mejor para el próximo resumen que sigue con un movido boca, arrancando por los entrenamientos de Bataglia, en donde a pesar de la ausencia de Benedetto por un dolor en la espalda, producto de la intensidad de los entrenamientos en el gimnasio, el DT se las arreglaría para probar una novedosa formación, ensayando una línea de tres con figal izquierdo y rojo, abiertos en el medio Salvio, Poravíncula y Fabra, en el centro Paul y Campuzano, más adelantado Ramírez, que alternaría el lugar con Paul, y arriba pondría Ceballos y Vázquez, que serían las alternativas de Salvio y Benedetto, y a vos, ¿te gusta este 3-5-2 o preferís el clásico 4-3-3? Y después de este ensayo boca, aprovechó para presentar en la prensa a Paul Fernández, que usará la camiseta número 8 que dejó Cardona, tras acordar su salida por 2 millones desde el Cruz Azul, que en paralelo, así como vimos ayer, terminó concretando la llegada de Ángel Romero, el gran deseo de Riquelme, que por un salario dos veces mayor, acordó su llegada a México como jugador libre, por una temporada, una baja en los deseos de Román, que por esto apuró con todo en búsqueda de un delantero bomba, para potenciar su ataque, y dar el golpe en el mercado sudamericano, el periodista Tato Aguilera, revelaba que había cuatro nombres posibles, Roger Martínez, el 9 colombiano de 27 años de la América, con un precio de 8 millones, Cristian Cueva, el atacante peruano de 30 años, y el alfate de Arabia, Agustín Canovio, el mediocampista ofensivo de 23 años de Peñarol, y Facundo Farías, el 10 de Colón de 19, una potente lista que abrió todo tipo de especulaciones, aunque los casos se irían complicando por Roger Martínez, al ser difícil por la potente inversión de su pase, y su alto salario, una traba que también traía Cueva, que a pesar de su deseo por salir, tiene contrato hasta junio, y su club no quiere rescindirlo, de hecho piensa renovarle por dos años más, ofreciéndole aún más plata, dejando con esto en la mesa dos promesas sudamericanas, en donde ganaría la pulseada Farías, la joya santafesina por la que avanzaría en estas últimas horas Riquelme, por sus cualidades más ofensivas, su conocimiento y adaptación al fútbol argentino, y sobre todo su edad, viéndolo aún más prometedor, que al potente Canovio, que tenía un precio cercano que rondaba entre los 8 a 10 millones, un precio similar al de Farías, pero la diferencia también acá, eran las facilidades que tenía Boca, para negociar con Colón, que buscando más gol, quería al activo Mateo Retegui, y al experimentado Guanchope Ávila, ambos con un precio cercano a los 2 millones, abriendo por esto las charlas con Boca, que les ofreció dar el pase completo de uno de los dos, y el préstamo sin cargo del otro, más una suma de 2 millones y medio de dólares, por el 50% del pase de Farías, en una operación bomba, con la que el presidente y manager de Colón, viajaron de urgencia a Buenos Aires, para reunirse con el consejo a negociar, así como confesó su DT Falcioni, que ya ve posible también la salida de Farías, está la gente de Colón en Buenos Aires, están reunidos con el consejo, yo hablé con Guanchope, tienen muchas ganas de venir, ¿hacés Guanchope por Farías? Algo un manguito arriba, o sea Julio, vos no contás sí o sí con Farías, se pueden presentar determinadas oportunidades, que son importantísimas, es buena para el jugador, desde lo económico y desde lo deportivo, bienvenido sea, sin dudas un avance sorpresivo, que no teníamos en cuenta, que Román quiere concretar esta misma semana, por ahora como estamos viendo las charlas, ya están en marcha, teniendo a ambos clubes, y hasta jugadores dispuestos a aceptar, ¿y será este el final de la novela de Farías? ¿terminará llegando finalmente a Boca? ¿vos qué pensás de él? ¿crees que sería un buen reemplazo del interés por Romero? ¿o pensás que con Ceballos y Vázquez arriba, está cubierta la zona? Mi nombre es Joaco, y no te olvides de prenderte al debate, de todos estos temas en la caja de comentarios, y de suscribirte, así nos ayudás a alcanzar nuestra meta, ahora de los 900 mil suscriptores, gracias por tu aguante, y nos vemos mañana, nos vemos y chau.